Tú tienes un cu, el po que asesina y se me para esto guacuando camina Eso es real, lo son vitaminas, vainas naturales o seras de mentira Muévelo pa' ver Muévelo pa' ver Muévelo pa' ver Mámalo un, dos, tres y muestra que lo que es Muévelo, mami muévelo Muévelo, mami muévelo Muévelo, mami muévelo Es que no quiero probar si no cómemelo Muévelo, mami muévelo Muévelo, mami muévelo Muévelo, mami muévelo Es que no quiero probar Ay bepa, no llegué a la quepa Tú esa vaina es tuya o la compraste en la boteca A la mierda, tilin, 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 tilin Como una pasa no arruques esa bepa Ponme la brinca pa' ver Que quiero ver si son de verdad o de embuse Aunque de cualquier forma te luce Mami de ese plástico no abuse No, 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 no Me gustan de verdad No, 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 no Todo chillin, si todo te estimula Entonces prenda el feeling Muévelo, mami muévelo Muévelo, mami muévelo Muévelo, mami muévelo Se fuma una vara de esos que te pone palido Te cobren metálico, se mueve ya automático La nota se te sube como el ácido De coco y de piña Que quiere la niña Que yo le haga control de calidad Uhhh De coco y de piña Que quiere la niña Que yo le haga control de calidad Uhhh Mami muévelo Que no quiero probar Si no comemelo Muévelo Mami muévelo Muévelo Mami muévelo Muévelo Mami muévelo Que no quiero probar Jajá Jet Don Y Fresh Mind Díselo tu Chacho Lucu Rra Star advisory Sypa